Hola, soy su amiga Carla y esto es Curiosidades y Más. Marjorie de Sousan demanda a Julian Hill y él reacciona. El escándalo de la expareja de famosos Julian Hill y Marjorie de Sousan se incrementó debido a que la actriz lanzó un comunicado en el cual afirmó que le quitará la patria potestad de su hijo en común, Matías, a Julian Hill. La actriz de telenovela señaló que el proceso legal comenzó hace meses, pero que su expareja decidió no acudir al juicio y comenzar una campaña en redes sociales. Esta es la decisión más difícil que he tenido que tomar en mi vida, pero como madre estoy obligada a enfrentar esta triste situación con el único objetivo de proteger los derechos de mi hijo Matías. En los hechos, mi hijo y yo seguimos siendo rehenes de una estrategia legal y mediática, afirmó la actriz en un comunicado. Marjorie de Sousan aseguró que estuvo en un círculo de chantaje y manipulación con el actor. Julian Hill reaccionó mediante un video en Instagram por las fuertes acusaciones de su expareja. Estoy súper agitado, nervioso, porque la verdad no puedo entender la desfachatez, el descaro, la falta de moral, la falta de amor hacia Matías. Giran un comunicado sobre una demanda para quitarme la patria potestad de Matías, comentó el actor. El actor Julian Hill aseguró que Marjorie de Sousan disfrazó su comunicado y no especificó que estaba demandándolo para quitarle la patria potestad. El actor argentino expresó que seguramente su expareja logrará quitarle los derechos sobre su hijo Matías. Yo quisiera saber, ¿cómo se lo van a explicar a Matías en su momento? Que le quitó la patria potestad al padre de su hijo porque le dio la gana, por un capricho. Ella lo va a lograr muy fácil, con manejo de influencias, poder, todas las artimañas que están dispuestas a hacer, aseguró el actor. Por si fuera poco, Julian Hill reveló que recibió amenazas. Yo tengo una grabación de una reunión donde a mí se me amenazó en una mesa de que si yo peleaba la patria potestad, me tenía que atener a las consecuencias porque la señora tenía unos padrinos y tenía mucho poder, señaló. El galán de telenovela señaló que tuvo que irse de México a pesar de que su carrera estaba en el país. ¿Para qué quiero la patria potestad de mi hijo? Hoy la tengo y no me sirve para nada. No tengo ningún derecho sobre el niño, solamente para dar pensión. Soy una chequera, para eso sí, soy padre, dijo el actor. ¿Y a ti qué te parecen las declaraciones de Julian Hill? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale por favor me gusta y ayúdame compartiéndolo con tus amigos. Y gracias por haberte suscrito a este canal. Soy tu amiga Carla, hasta la próxima.